Hoy, el senador Jorge Enrique Robledo, tras salirse del polo democrático, lanza un nuevo movimiento político con miras a formar un nuevo partido. Se llama Dignidad. El primer anuncio de esta nueva fuerza política es que la persona que llevará las banderas y lo presidirá será el diputado a la Asamblea de Santander, excandidato a la gobernación de Santander, Leonidas Gómez Gómez. Hemos decidido promover con la participación de todos los habitantes del país la construcción de un nuevo partido político nacional de carácter muy amplio y democrático, que represente a los sectores populares, a las clases medias y a los empresarios de los diferentes sectores urbanos. Ya se iniciaron los trámites ante el Consejo Nacional Electoral para su reconocimiento y personería jurídica. De acuerdo con sus nuevos integrantes, este es un proyecto que reconoce que los problemas del país son muy graves y que no se fundó para estatizar a la economía, tampoco va en contra de la propiedad privada ni generará persecución empresarial, que por el contrario es un proyecto enemigo de la corrupción, el uso de la violencia de cualquier manera, el monopolio del Estado sobre las armas y defienden la producción nacional como una estrategia para crear fuentes de trabajo. No es un proyecto estatista, no vamos a estatizar la economía, tengan esa tranquilidad absoluta, eso no va a pasar, estamos haciendo propuestas dentro de la economía de mercado, pero ya dije, una economía de mercado que se desarrolle, que avance, que nos lleve al progreso. El senador Robledo señaló que en este nuevo proyecto político no podrán estar quienes no crean en el progreso nacional y no crean en las transformaciones democráticas. Porque el propósito principal del proyecto es jugar un papel fundamental en el esfuerzo por unir a Colombia, o sea, porque este país se salga de esta pelea estéril de perros y gatos, en donde los análisis sobre los hechos se cambian por las agresiones a las personas, en donde todo se quiere resolver en 140 caracteres mediante un agravio. El comité ejecutivo que conformó el partido tiene varios sectores reunidos. La vicepresidenta es Alba Luz Pinilla, también ex miembro del Polo, Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Jennifer Pedraza, líder estudiantil de la Universidad Nacional, Jorge Gómez, miembro del MOIR y que renunció al Polo, entre otros. Es una movida en la reorganización de fuerzas políticas con miras a las presidenciales de 2022. Robledo aseguró que el partido no fue creado para tal fin, sino que pretenden que sea una fuerza política de largo alcance en el país. Este no es un proyecto diseñado para el 2021. No, señores y señores. Este es un proyecto diseñado para que dure los años y las décadas y los siglos que haya que durar para ayudar y contribuir con el verdadero progreso de Colombia. El senador se apartó del polo democrático y suena como uno de los candidatos a la presidencia de 2022. Ha mantenido distancia frente al congresista Gustavo Petro, otro de los aspirantes para llegar a la casa de Nariño. No crean que a mí me alegra salirme del polo en el sentido en que allí pues dejamos muchos años de esfuerzos y de trabajos duros y allí contribuimos con hacer cosas muy positivas para Colombia, esto lo digo con toda la claridad. Robledo aseguró que no le agrada haber salido del polo democrático, pero que las diferencias con los proyectos del partido hicieron en que lo mejor era retirarse y conformar una nueva fuerza política. Pero la verdad verdadera que también uno tiene que reconocer es que en esos proyectos como ese del polo, pues digamos, por razones que no vale la pena entrar en detalle, este proyecto en el caso nuestro se nos fue agotando. Aparecieron contradicciones internas que no pudimos resolver hasta el punto en que llegamos a la conclusión de que lo mejor que podíamos hacer era eso. Los criterios que fundan esta nueva colectividad de fuerzas progresistas en defensa de la dignidad en Colombia, como se declararon, se basan en crear más fuentes de trabajo para generar riqueza en Colombia, empleos con derecho a la estabilidad y bien remunerados, sustitución de importaciones que reemplacen la producción nacional con capital y mano de obra local, condiciones básicas para reducir la pobreza y desigualdad social, lograr el mayor progreso del sistema educativo y científico, crecimiento de la cultura y el arte, garantizar la salud como un derecho y la defensa y protección del medio ambiente para un desarrollo sostenible.